Hola gente, mi nombre es Kike K y mi dispositivo tecnológico favorito es el Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Arellano, bienvenidos a Morphe, este canal tech que le hacía falta al Ecuador y por qué no a Latinoamérica. Les cuento que todas las tomas que acaban de ver se hicieron con el DJI Mavic Air, definitivamente es el pedazo, mi gadget favorito del 2020. Aparte de que me permite hacer todas las tomas que les mostré, puedo hacerlo en 4K, puedo hacerlo con una batería de 20 minutos o más a veces e inclusive puedo tener un montón de modos inteligentes hasta slow motion. Entonces es todo una cámara muy completa, el sensor no es muy grande pero créanme que el ángulo, la perspectiva que te permite un drone de la categoría de DJI con la inteligencia que tiene este modelo, estoy más que satisfecho. Este video va a ser una recopilación de un montón de gente bastante crack contándoles cuál es su gadget tecnológico favorito. En definitiva el DJI Mavic Air es mi gadget favorito porque te permite hacer tomas como esta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Kike Hab, el mismísimo, el auténtico, el animador, el incomparable y el futuro animador Kike Hab. Y hoy les voy a mostrar la tecnología que más me agrada, que más ocupo en mi canal. Y bueno, lo que más ocupo en tecnología en mi canal es mi computadora que es una MacBook Pro. La verdad no sé de qué año será, creo que es 2018, no sé cuánto kilometraje tendrá ni nada. Pero bueno, la MacBook Pro es lo que más ocupo porque bueno, en la parte de mi canal yo soy el que me encargo de toda la parte comercial. Entonces la computadora me sirve pero full para poder armar propuestas, los diseños gráficos, para hacer cotizaciones, para mandar propuestas a marcas. También lo ocupo bastantísimo para escribir guiones, a mí no me gusta, hay personas que escriben en el celular nomás, pero yo prefiero bastante escribir en la computadora. El teclado es increíble para poder escribir rapidísimo. Entonces para hacer propuestas y para hacer guiones, MacBook Pro es como que lo que más ocupo. También mi cámara obviamente, tenemos una T7i, vamos ya a traer también mejores cámaras. Mi celular también me ayuda bastantísimo a la computadora porque para enviar archivos desde el iPhone a la MacBook es súper rápido por iDrop, entonces a veces tomas que yo grabo con el celular. Le paso de una a la laptop, también paso todos los archivos de la cámara por la microSD. Una de las cosas que no me gusta de esta laptop es que solo tiene sus dos huequitos, ¿no? Pero bueno, esta es mi tecnología favorita, la que más ocupo. ¡Hey! Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, mi artículo tecnológico favorito, capaz les desilusiono porque capaz piensan que es una cámara, es un celular, algo para grabar. Pues no, no, cuando estoy detrás de cámaras, cuando no estoy siendo actor, hago muchas manualidades. Por ende, algo que me ha facilitado mucho la vida es esta Lithium Wet and Dry de Black & Decker. Es una aspiradora chiquitita, preciosa porque entra en todos lados, aspira todo, me permite limpiar todas las pendejadas que hago. Y más que nada, aspira líquidos. Entonces puedo, si riego algo o pasa cualquier accidente, de una prendo esto y es inalámbrica. Entonces la cargas y no se prende. ¡Ahí está! Hola muchachos de Morphe, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Yo me llamo Genaro. El día de hoy vengo a hablarles de un gadget tecnológico musical con este aparatito que es una interfaz. Yo ensayo, básicamente tú le conectas a la guitarra desde aquí, aquí le conectas al teléfono y puedes tener tus sesiones musicales en casa. Puedes practicar sin hacer bulla, tienes aplicaciones que emulan distintos tipos de amplificadores, de pedales. Y básicamente es muy económico cuando estamos hablando de adquisición de grandes cosas. Como por ejemplo, si tú necesitas un determinado sonido, pues te compras un pedal. Estos pedales son análogos. Este tipo de cosas te da un determinado sonido. La gente que le gusta la música, pues lo conoce. Sin embargo, con esto puedes emular estos sonidos y muchísimos más. Con esto y más las aplicaciones y tu teléfono y unos auriculares, puedes tener absolutamente el sonido que desees. A un costo muy económico, cada sonido te cuesta dos dólares, un dólar. Y te puedes ir descargando de a poco. Y esta es una inversión que realmente vale muchísimo la pena. Recomendadísimo, súper chévere, sigan a Morphe y muchas gracias por escucharme. Mi tecnología favorita es el AirDrop. Es este sistema de transferencia inalámbrica de documentos o de información entre dispositivos Apple. Y es que te hace la vida tan fácil el hecho de que te puedas mandar cosas del celular a la computadora o de la computadora celular sin necesidad de tener que meter cable de por medio. Porque yo no quiero andar cargando cables a todos lados. Y yo sé que hay muchos dispositivos Android que son mucho más poderosos, son mucho más económicos que los de Apple. Pero es que Apple me hace la vida muy fácil y por eso me encanta. Mi dispositivo digital favorito es, perdóname un ratito mi ñaño, este de aquí. La GoPro 7 Black. Espectacular, me encanta, me fascina. Con esta grabo donde sea, para donde sea, se me facilita la vida. Ya no necesito tanto de un camarógrafo porque el panorama de grabarme así es espectacular. La verdad la recomiendo para el que quiera grabar, bloguear o demás. Está buenísimo. Hola amigos, mi nombre es Víctor de KWA y les voy a enseñar mi gadget favorito. A la hora de cocinar, el utensilio que más me gusta es el procesador manual de alimentos. Por su versatilidad y fácil manejo. Puedes procesar, batir y picar cualquier tipo de ingrediente y de preparación. Es como tener una licuadora, un procesador y un batidor todo en uno. Lo bueno es que es fácil de limpiar, fácil de almacenar y lo mejor es que lo puedes llevar a todos lados. Mi gadget preferido de tecnología es esta maravilla de acá, que se llama Chromecast para las personas que no lo conocían, que básicamente es un dispositivo que convierte a muchos televisores en Smart TV. Así me gusta definirlo, pero siempre y cuando tenga una conexión HDMI, que creo que ahorita tienen todos. Y es súper simple de utilizar porque lo conectan al televisor y pueden transmitir desde documentos, música, series a través de tu celular. No tienes que estar ahí con el control, viendo qué serie ver, poniendo las letras y todo. Simplemente tu celular lo escribes, lo transmites y punto. Yo utilizo para escuchar música mientras estoy editando, mientras estoy haciendo cualquier trabajo. También utilizo para ver series de Netflix y cualquier video de YouTube que me enseñe algún tutorial. Pues voy, mi celular, le transmito y listo. Por eso es que es mi preferida, mi consentida. ¿Qué dicen muchachos? Soy Gabo Gabriel. A ver, mi tecnología preferida actualmente. Todo lo que tenga que ver con música. Con parlantes me encanta estar escuchando música en mi casa. Particularmente tengo este Google Home Mini. Esta belleza a la que le hablas y te ayuda en muchas cosas. Además de... Ok Google, pon música. Reproduciendo música en Spotify. Te pegas un perreíto con esto y salimos. Gente, soy Logan y hoy les quiero hablar de mi gadget electrónico favorito, gamer. Eso sí, para todas mis transmisiones que hago jugando varios videojuegos. Pues no, tengo micrófono, tengo webcam, tengo los periféricos, los audífonos. Pero yo creo que mi favorito y que ha marcado una diferencia en mi forma de jugar es este teclado mecánico. Que no es igual a los otros teclados. Este es como que individual. Cada tecla que tú presionas no tiene nada que ver con las otras. Por ejemplo, si tú en un teclado normal aplastas la Q, puede que haya un error tipográfico y se te marque la W. En los mecánicos es imposible. Entonces, esto se traduce que en un juego vas a marcar una tecla y va a salir la habilidad libre, limpia y perfecta. Por eso yo considero que este teclado es mi favorito. Y de hecho fue una transición muy interesante acostumbrarme. Pues no, porque son realmente muy distintos los teclados mecánicos. Así que yo creo que por ahí va mi gadget favorito de Gamer. Gente querida, mi gadget favorito para ser youtuber es el mismo que el 2019 y que el del 2018. Es mi cerebro, señores. Pues no es que yo soy lo mejor de lo mejor. No, mentira. Mi gadget favorito para ser youtuber en este 2020 es el que tengo aquí atrás. Y es esta maravilla que también tengo aquí. Que juntas hacen una sola. Es la PC Master Race de toda la vida, señoras y señores. Es para mí el primer gadget que necesitas. Esto antes que las cámaras, que los trípodes o que cualquier otra cosa. Porque aquí necesitas esto para poder editar. Necesitas esto para poder acceder a videojuegos. Necesitas esto para acceder a información. Y necesitas esto también para acceder a aquellas tecnologías que no podemos estar pagando porque no somos millonarios europeos, señores. Somos humildes y grandes sabios latinoamericanos. Por eso la PC Master Race para mí es el mejor gadget que puede tener un youtuber latinoamericano. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme a participar en este video. Yo soy Sinaí por las personas que tal vez no me conocen. Y el día de hoy les voy a decir cuál es mi producto favorito tecnológico de este año. Y es un Xiaomi, pero no es un Xiaomi así como lo que ustedes pensarían. Es este aparatico que está acá atrás porque soy una señora en el fondo. Y estas cosas me encantan. Es una pompita eléctrica de agua que tiene la marca Xiaomi. Y es súper chévere porque no tiene botones ni nada. Es táctil. Simplemente pones tu mano aquí y te saca el agua. Yo siento en este momento que vivo en el futuro. Porque antes tenía las básicas que son manuales que tienes que darle así. A veces se atoraban o es cansado llenar una jarra de dos litros a punta de hacerle este movimiento. Y yo no sé que tenga mucha fuerza. Y este producto de verdad que me pareció que fue súper económico, básico. Se carga por USB. Lo puedo conectar a la computadora o al enchufe directamente. Y me encanta. Así que se ha convertido en un básico para mí y un favorito de este año. Hola gente. Les saluda Diego Ulloa. Y les voy a contar cuál es mi gadget favorito al 2020. Este no es un gadget de este año. Creo que ya salió hace unos dos años o más. Pero me gusta mucho porque en esta cuarentena lo he usado bastante para grabarme mis videos. Mis tic tacs. Digo mis tic tacs. Mis vlogs. Y todas esas vainas. Es muy chévere porque es casi como súper versátil. Y lo puedes poner donde quieras, adquiere cualquier forma. Por si acaso no son bolas chinas. No sirve para hacer malcriadeces. Sino para poner la cámara y grabarse haciendo vlogs. Tampocos videos malcriados. Yo les recomiendo mucho este trípode de hobby. Me parece que se llama Gorila. Trípode Gorila. Pero está muy muy bueno. Se los recontra recomiendo. Hola, ¿cómo están amigos de Morphe? Bueno, hoy les vengo a hablar de la tecnología que más he usado este año. O la que más me gusta. Me la compré el anterior año cuando me fui de viaje. Y es del Apple TV. Sí, sí, sí. Es este. Me parece que es el último. No recuerdo si es de tercera o cuarta generación. Pero tengo que confesar que soy como que un fan grande de Apple. Me encanta su diseño, cómo manejan los colores y demás. Y lo uso un montón. Soy una persona que convencionalmente no mira mucha televisión. Salvo para ver partidos de fútbol. Y más paso viendo videos en YouTube. Viendo streams en Twitch. Cualquier cosa en Netflix. En Amazon Prime o cosas así. Entonces, como que el Apple TV tiene la ventaja de que puedes tener todo ahí mismo. Y nada, soy muy viciado a estar en mi cuarto con el Apple TV. Además que ya puedes ponerle juegos. Entonces, no sé, es algo cool, es algo chévere. Así que esa fue la tecnología que más he usado este año. La que más me ha gustado. Yo soy Pablo Bachelet Pantier. Y les voy a enseñar cuál es mi cosa tecnológica favorita. Y es esta bebé de aquí. Esta es la cámara con la que yo grabo mis tutoriales. Y todos mis videos que están en mi canal de YouTube. Esta es una Canon T6D. Para mí es la cámara perfecta. Porque de verdad es súper amigable. Digamos, el setear a la cámara es súper fácil. De hecho, desde la primera vez que la configuré. No he tenido que variar muchas cosas. Y se me hace bastante fácil. Funciona perfectamente para grabar. Y también para tomar fotos. Viene con este lente que es un 18-55. Que para enfocar y desenfocar. Grabar y las fotos me ha funcionado perfecto. Y creo que lo que más me gusta de esta cámara. Es que tiene una pantalla para poder darle la vuelta. Y ver lo que estoy haciendo. Ver lo que estoy grabando. Y como yo hago tutoriales de maquillaje. Me sirve muchísimo eso. El poder verme. El saber si estoy cerca. Si se ve bien o no. En lo que estoy haciendo. Y amo tanto eso. Porque cuando yo comencé con mis videos. Tenía una cámara tan básica. Que no tenía eso. No tenía una pantalla. Entonces, yo tenía que poner un espejito. Para poder ver si estaba o no enfocada. Entonces, esto es una maravilla para mí. Puedo grabar por muchísimo tiempo. Porque tiene capacidad para tarjeta de memoria externa. De 64 GB, por ejemplo. Entonces, es lo mejor. Porque así no me preocupo de cuánto tiempo grabo. Porque como les digo. Cuando yo comencé con mi cámara. La que tenía duraba 28 minutos. Y no podía grabar un minuto más. Así que tenía que hacer todo en tiempo record. Y con esto ya puedo tomarme mi tiempo. Puedes ponerle diferentes micrófonos. Yo tengo este. Que es uno que se queda ahí quietito. Que no hay que cambiarle mucha cosa. Es uno súper básico. Es este. En resumen, amo a mi bebé. Es la cámara perfecta. Mi tecnología favorita cabe en la palma de mi mano. Y es el Morphe Plug. Lo mejor del plug de Morphe. Es que puedes encender o apagar. Cualquier dispositivo. Con tan solo un comando de voz. Esto te permitirá sorprender. A tu familia y amigos. Lo más chévere de este plug. Es que puede volver a cualquier electrodoméstico. Un electrodoméstico inteligente. Vamos a ver unos ejemplos. Ok Google. Encender enchufe Morphe. Ok Google. Apagar enchufe Morphe. Puedes combinar lo antiguo con lo nuevo. Y volver tu casa una casa inteligente. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jesús. Y mi nombre es Valeria. Y el día de hoy les vamos a contar dos de nuestros galles favoritos. Uno de nuestros gadgets favoritos en estos momentos es nuestro airfry o freidora de aire. Existen muchas marcas y tamaño, pero esta en particular es una Oster de 3.2 litros. Nos gusta mucho porque podemos freír en ella sin aceite, asar y hasta hornear. Sí, hornear. Actualmente la hemos usado muchísimo porque es práctica y muy fácil de usar. Y aunque no lo creen, no consume mucha energía. Además creemos que es una buena opción para quienes les gustan las frituras pero quieren cuidar su salud. Si quieren saber más de esta máquina pueden visitar nuestro canal que está en la descripción de este video. Y otro de nuestros gadgets favoritos es este soporte marca Jovi. Lo tenemos con nosotros siempre. Y nos gusta mucho porque es bastante compacto como pueden ver, cabe en cualquier lugar. Es bastante resistente y se puede colocar en diferentes posiciones. Se puede agarrar con los dedos, se puede agarrar con la palma de la mano o incluso lo podemos doblar y utilizar como un soporte. Para colocarlo sobre el piso, sobre una mesa, en cualquier lugar. Y lo mejor de todo es que trae su propio control que lo utilizamos para iniciar una grabación, pausar una grabación o hacernos una foto. Y para nosotros tener esto es súper práctico ya que casi siempre estamos los dos solos y a veces queremos hacernos una foto en donde salimos los dos. Y de verdad este es el mejor aliado. Pero eso no es todo. Todos los accesorios que tenemos para la GoPro se integran perfectamente con este soporte. Entonces podemos darle mucho más uso porque obviamente dependiendo del soporte que le coloquemos le vamos a dar una funcionabilidad diferente. Y lo mejor de todo lo que ya les mencioné no es eso, sino su precio. Vale menos de 20 dólares. No es tan fácil conseguir pero donde lo consiga no va a valer más de eso. Y bueno amigos, esperamos que le haya sido de bastante utilidad a los dos calles que les compartimos el día de hoy. Tenemos muchos otros, pero estos son creo que los preferidos de nosotros en estos momentos. Y coméntenos acá abajo cuál es su gadget favorito. Chao. Chao. Y eso fue todo. Algunos de sus creadores de contenido favoritos contando cuál es su tech favorita. Un agradecimiento especial para todas las personas que participaron en este video. Realmente son unos cracks todos. Síganla rompiendo. Obviamente también hay un link para que ustedes compren cualquiera de las cosas que estos cracks ocupan todos los días. No se olviden de suscribirse, darle like, comentar cuál es su gadget favorito de todos estos. Obviamente compartan este video y creo que eso ha sido todo. Nos vemos y no se olviden que la tecnología puede cambiar el mundo. Chao. 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 Gracias.